La Choza, reconocimiento y valoración campesina. Soy Claribel Hernández Méndez, de la vereda Bellavista, zona rural de Piendamotunía. Bienvenidos a nuestro encuentro. He aquí el tema central para la siguiente edición especial. Un poco de humor en poemas. Mi muela, Jesús Escobar Campuzano, Antioquia, 1852. Falleció 1924. Mi muela, esta muela que a tiempo me atormenta, que el sueño mismo y la quietud me quita. Esta muela infernal, muela maldita, más furiosa y más cruel que una tormenta. Me voy al punto a que le pidan cuenta y si 20 gatillos necesita, 20 haré que le den hasta que Aita arroje al suelo su raíz sangrienta. Por fin, a casa del dentista llego a pedirle por Dios que me conduela, ciego de rabia y de dolor ya ciego. ¿Quiere usted que le saque alguna muela? Mostrándome el gatillo. No, don Diego, yo vengo a que me preste su candela. No solo es posible mantener, sino aumentar la fertilidad de un terreno sin necesidad de los animales. Para ello, es necesaria una cuidadosa conversión de residuos vegetales en abono. Hay que tener en cuenta, dice el señor Seymour, que las fincas donde no se crían animales, pero se mantiene un alto grado de fertilidad, casi siempre se logra trayendo material vegetal de afuera. Y también otras sustancias muy energéticas como activadores del composto, algas marinas, mantillo de hojas, hojas secas recogidas por los niños, residuos vegetales de la cocina o de la ciudad, ortigas y hasta el helecho que cortamos y dejamos a la vera del camino. Todos ellos son desechos que pueden incorporarse a la tierra y mantener su fertilidad en ausencia de animales. En cierta manera, resulta por demás raro e incomprensible dar material vegetal a los animales para que ellos no se lo devuelvan en forma de bollos. ¿Tal vez no sería mejor usarlas directamente? Sin embargo, y no puedo controvertirlo, dice el señor Seymour, en el animal existe una magia natural que cualquier agricultor lo sabe y que transforma los residuos vegetales en abono de extraordinario valor al pasar por el intestino de un animal. Bueno, para no entrar en disputas, el animal y la planta han crecido juntos en todo el planeta y hacen parte de la cadena vital de la vida. No podemos olvidar que las plantas asimilan anídrido carbónico y nos devuelven oxígeno, y que los animales hacen lo contrario. Las mismas razones que desaconsejan el monocultivo son valederas para mantener una sola especie de animales en la finca. La mezcla es preferible y aconsejable. De esa manera también interrumpimos la cadena de los parásitos. Ilustración John Seymour, edición, montaje, Tunía Teatro. Las Verdes y las Maduras, segunda parte. Vereda Bellavista, Tunía, Bertulfo Hernández Calambás. Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Mi nombre es Bertulfo Hernández Calambás, de la vereda Bellavista. Y entonces, pues, gracias a Dios, pues, en Tunía he tenido una buena acogida, como lo es con el director de la Casa de la Cultura, Don Juan Orterán. He tenido buena acogida por el municipio de Piendamó. He tenido buen patrocinio, como lo es en este momento, por el municipio de Santander de Quilichao. Y demás veredas. Gracias a Dios, con mi talento, me he logrado dar a conocer con diferentes grupos prácticamente profesionales. A ver, le digo, la música la aprendí empíricamente. Yo me gustaba ir a ver donde habían grupos musicales y fui aprendiendo. Me acostumbré a mirar cómo tocaban. Entonces, primeramente inicié con el canto. Luego conocí un grupo que se llama Los Fascinantes de Colombia. También es un grupo muy conocido aquí a nivel del Cauca. Tuvimos la oportunidad de alternar con ellos. Pues, de pronto, en el tiempo, cuando uno está aprendiéndolas, cuando las hace bien. Pero, de igual forma, no tuve la oportunidad en el tiempo con ellos. Formamos un grupo con un señor que llama Jairo Campo. También son muy buenos músicos. El señor Miro Camayo. Con ellos formamos una agrupación y son buenos músicos y todo. Pero, pues, como le digo, yo he sido de las personas que he ido escalando peldaño tras peldaño. Digamos, yo me siento en una forma y veo que puedo alcanzar otra meta. Entonces, voy subiéndola más sin dejarlos a ellos a un lado. Porque, como le digo, si ellos algún día requieren de mi servicio o algo, ahí estaré yo presente. Dando gracias que con ellos inicié. Y gracias a ellos, soy lo que soy y estoy donde estoy. Y entonces, en la música, inicié prácticamente ya hace 30 años. Inicié como vocalista, como le digo, luego me incliné por aprender a tocar guitarra. Cosa que, pues, no es que lo haga muy bien. Pero algo, trato de hacer la mímica ahí. Luego me dirigí a un instrumento del cual se llama cuatro. Interpreto el cuatro, pero más que todo me he dedicado a la vocalización. Y, como le digo, hace 30 años estoy metido en la música. Y ya después ya vinieron mis hijos. Ya mi hijo también nace parte de una orquesta. Mi hija también, ella también ha sido como que coreógrafa y corista y también es percusionista. Ahorita, ahorita estoy en una agrupación de por acá, de una vereda de Palermo Pescador. Y, ¿qué le digo? Estoy también con, estuve, gracias a Dios, logré pasar con el grupo de Proyección 21. Formamos un grupo quinto unidad que se llamaba, primero se llamaba el grupo Los Almirantes de Colombia. Se le cambió el nombre y ahora se llama Fusión Tropical. Ese grupo, si usted lo quiere, lo busca por YouTube, lo busca por WhatsApp, por Facebook, aparece como Fusión Tropical de Colombia. Si estuve ahora último, como le decía al inicio, estuve con los grupos Los Fascinantes. No pude ser parte con ellos porque estaba en el tiempo empezando, ellos ya estaban más avanzados. Pero, gracias a Dios, ahora hacen unos ocho meses tuve la oportunidad de hacer unos ensayos para volver a iniciar con ellos. Entonces, como le digo, he pasado por el grupo Los Fascinantes, pasé por el grupo de Fusión Tropical, de Proyección 21, pasé por el grupo de Landariego y, como le digo, tuve la oportunidad de alternar con los hermanos Medina también. Entonces, ellos he estado ahí y acá con el grupo de... no sé si ellos le hayan cambiado el nombre al grupo aquí de los diferentes de Colombia que son de aquí de Altamira, Farallones. Con ellos estuve también. Un grupo también bastante bien. Con ellos hemos estado. A ver, le digo, nosotros, el caso mío por lo menos, yo estoy trabajando como solista y trabajo como grupo y como orquesta. Entonces, por decir algo, digamos, que usted va a hacer una actividad, entonces me dice, vea, necesito su presentación de una. Cuando usted me dice, necesito una presentación suya, yo le digo, la necesita como solista, la necesita con agrupación o la necesita con orquesta. Entonces, como solista, digamos, yo puedo cobrar 220 mil pesos por unas 15 canciones. Con el grupo que es el que manejo ahora aquí en Palermo, puedo, se pueden cobrar por ahí 650 mil pesos. Porque ya somos bastanticos y hay que mover equipo y todo. Y con la orquesta ya uno pasa a cobrar por ahí 3 millones 500, 3 millones 600. Y eso de acuerdo, también nosotros trabajamos de acuerdo a la capacidad de la persona. Porque hay personas que, digamos, usted va a hacer una fiesta o en esta vereda van a hacer un festival, algo. Entonces, si ellos tienen un apoyo patrocinado por la alcaldía, cobramos un precio. Pero si es para recolectar fondos con ellos, entonces vamos nosotros como a hacerles una colaboración y que ellos verán con qué nos pueden retribuir. Edición, montaje, Tunía Teatro. Para terminar, otro poco de humor. Al carajo, César Conto, Quibdó, 1836, Ciudad de Guatemala, 1892. El carajo, oh, qué palabra. A su inventor bendigo, que tanta dicha a los morales trajo, cuando inspirado por Celeste Musa, dijo, carajo. No hay trencia alguno de la amarga vida en que no siente comprimor un ajo. Por eso, el que habla castellano siempre dice, carajo. Y el extranjero, la primer palabra que aprende y dice sin ningún trabajo es la sublime interjección de España. Dice, carajo. ¿Estás muy triste? La contraria suerte de tus ilusiones arrancó de cuajo. No te lamentes, tu suspiro deja y echa un carajo. ¿Estás alegre? La fortuna ciega te da dinero como dar cascajo. Toma una copa a su salud y dile, gracias, carajo. Si te fastidia el petulante Inesio, si alguien te choca por lo ruino y bajo, das un gemido y entre dientes dices, váyase al carajo. Carajo, exclama si el gracioso haciendo, sandeces, dice un torpe renacuajo y si con chistes te divierte alguno, gritas, carajo. Si de un aprieto con Donairo sales, garbos, tentado y mucho desparpajo, alzas la frente y con orgullo dices, qué bien, carajo. Mas si te pifias y salir no puedes de rudolance ni por un atajo, sudas de rabia y renegando dices, qué mal, carajo. ¿Ves una chica que cautiva tu alma? Tomas un aire seductor y majo, pasas, saludas y murmuras luego, linda, carajo. Tal vez a poco a tus miradas hiere alguna cara de ogro y de espantajo, pasas, escupes y con asco dices, qué fea, carajo. Si a mis querellas corresponde alguna con un yo te amo dicho por lo bajo, el quinto cielo subiría diciendo feliz, carajo. Mas si una chica me desde y ingrata a suplicarle nunca me rebajo y con su gracia sermosura y todo se va al carajo. Feliz invento, cuanto encierre el mundo, cuanto bueno hay de Texas para abajo, no vale nada al compararlo todo con un carajo. Voz Fanorterán un programa patrocinado por la Fundación Casa de la Cultura José María Viva Valcaza municipio Piendamó Tunía edición, montaje y coordinación Luis Rojas Fanorterán asistente grabación David Pechené Voz presentación Fanorterán Claribel Hernández Telepromoción comunitaria Claribel Hernández Méndez Vereda Bellavista Tunía Sandra Paola Troches Vereda Laguada Silvia Una producción de Tunía Teatro 2021